Empezaré por declararles que considero que vengo de un encaste bastante bravo y bastante valiente. Valiente y torella. La sangre aguirre. La sangre aguirre que corre por mis venas. Me doy miedo por mi temeridad y por mi osadir. Valiente, valiente, valiente. Valiente, valiente, valiente. Valiente, valiente. Valiente, valiente, valiente. Valiente, valiente. Valiente, valiente. Valiente, valiente. 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 Gracias por ver el video.